Bienvenido al podcast de Frank López, un recorrido profundo y desafiante en los principios para el éxito en el liderazgo, empresa y gobierno, con el autor y pastor Frank López. Bienvenidos al podcast de Frank López. Soy Frank López y hoy tenemos un programa muy especial. Va a ser una charla de Dios, una charla del poder de Dios, de las cosas que suceden en la vida, que todos pasamos por momentos difíciles, pero también como Dios es fiel y como Dios restaura y como Dios capacita a un nivel superior. Después que pasamos por momentos difíciles, es precisamente lo que Dios va a usar para llevarnos a otros niveles de ser instrumentos útiles en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero darle la bienvenida a mi invitado especial, Juan Carlos Alvarado. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Frank. Gracias por tenerme acá en el programa. Es un honor tenerte. Charlar. Charlar contigo, hablar tantas cosas contigo por tantos años. Tu música, tus canciones. La han tocado a tantas millones de personas. Y acabamos de terminar dos servicios. Estamos grabando. Precisamente hoy que estamos grabando, acabamos de terminar dos servicios donde la adoración estuvo extraordinaria, la presencia de Dios, el respaldo del Espíritu Santo y tu voz, tu voz más clara que nunca. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos qué estás haciendo. Pues mira, Frank, ha sido una temporada impresionante. Quiero decir que Dios es tan fiel, tan perfecto, que en cada temporada de tu vida, aunque algunas son difíciles, Dios te prepara para lo que viene. Siempre cuando Dios hace algo, lo hace viendo en el futuro, lo que viene. Y yo creo que este tiempo es el que más he disfrutado. Digo, estos últimos cinco, cuatro, cinco años han sido años que hemos disfrutado como familia, como matrimonio, con mi esposa Jennifer, con mis hijos, con mi nieto, que tengo ya un nieto de dos años y cuatro meses. Entonces, como que la vida, Dios nos ha dado la oportunidad de disfrutarla a otro nivel. Por supuesto que eso se refleja también en el ministerio, lo que hacemos, pero la garganta, la voz, todo lo que tiene que ver con la música es parte de lo que hacemos siempre y disfrutamos hacerlo. Cada vez que estamos en un lugar como tu iglesia preciosa, que tenía yo muchas ganas de conocerla, disfrutamos siempre estos tiempos, porque no solamente se trata de cantar canciones, sino se trata de tener un tiempo con el cuerpo de Cristo, lo que cada congregación está viviendo, los procesos. Y ha sido extraordinario. Estos años han sido parte de lo que Dios nos tenía preparados. ¿Cuántos hijos tienes? Cinco. ¿Y un nietecito? Y uno todo. Solo uno. Yo una, yo una nieta. Sí, me contó. Somos abuelos, gloria a Dios. Y eso es otro nivel. Eso es lo mejor, lo mejor es ser abuelo. Hablemos, hoy estás en un tiempo de victoria, hoy estás en un tiempo de unidad familiar, hoy estás en un tiempo, lo he visto con mis ojos, como Dios te está usando de una manera tan preciosa, Juan Carlos. Y antes de comenzar, yo quiero darte gracias. Gracias por ser fiel al llamado. Gracias por la perseverancia de seguir en el llamado. Y gracias por ocupar ese lugar que Dios soñó para su cuerpo en este tiempo que te tocaba a ti llenar. Y a pesar de tantas cosas, lo estás ocupando. Muchas gracias. Hablemos del proceso de restauración. Bueno, mira, son de los temas que, como compartimos en el Congreso de Hombres que acabamos de tener también hace ayer, son temas que no se hablan mucho. Pero creo que con los propósitos que el Espíritu Santo está hablando hoy a la iglesia, tenemos que abrirnos. Tenemos que abrirlos y tenemos que ser transparentes. Porque el estigma de que los líderes nunca fallamos, somos intocables, somos gente que nunca tenemos malos carácteres o malos días o qué sé yo. Eso realmente no existe. Todos somos iguales. Todos tenemos que atravesar desiertos, valles, circunstancias difíciles. Y para mí fue algo tan doloroso hace ya más de 20 años más o menos. El haber atravesado un divorcio, el haber atravesado un fracaso ministerial para mí, pero más que ministerial, mi vida con mi familia. Fue algo muy doloroso y un proceso que me hizo ver mis debilidades, ser vulnerable a todo lo que Dios quería hacer, que no lo había yo permitido hasta ese momento. Entonces, empezar ese camino fue muy difícil porque yo le digo a mis amigos que yo no empecé de cero, sino empecé de menos 50. Porque tenía todo en contra, en el momento que te sientes rechazado, te sientes como que ya no sirves, ya no eres útil para mucha gente. Para muchos líderes eres como que ya fallaste, entonces ya no tienes lugar para ministrar. Entonces nos quedamos solamente el Señor y yo creyendo, creyendo que pudiera haber un tiempo de restauración. Y aparece en la escena gente muy clave. Uno de ellos es mi pastor, a quien yo literalmente le debo la vida, porque él tuvo la paciencia, el amor y la dedicación de restaurar a la persona. Él me amó y me dijo, mira, quiero ayudarte. Creo que de no haber sido así, no lo hubiera hecho, no lo hubiera logrado. Porque cuando estás en esa posición, no solamente te sientes solo, sino realmente te dejan solo. Tenía muchísimos amigos y no los acuso para nada. Yo entiendo que cuando hay una situación de estas, es tan fuerte que muchos de ellos mejor se alejan. ¿Por qué? ¿Por qué se alejan si son tus amigos? Ahí voy. Creo que la amistad no era la amistad que tú creías. Porque la amistad verdadera, cuando viene la situación difícil, es cuando más te acercas. Exacto. Pero cuando no eres un amigo verdadero, lo que pasa es que dicen, no, no quiero involucrarme porque me puedo ver mal. O sea, cuando Jesús vino, yo lo quiero poner de esta forma, Jesús vino a arriesgarse, a parecer que él andaba con pecadores. De hecho, lo criticaron todo el tiempo, porque él tocó a la gente con necesidad. Y no le importó el que dieran, de hecho, lo criticaron todo el tiempo. Creo que los que no son tus amigos desaparecen. Y te dejan prácticamente, no solo, pero sí, quedan solamente algunos, con propósito. Y afortunadamente tuve, algunos de ellos que estuvieron ahí a mi lado, vieron, mira, Dios lo va a hacer. ¿Qué consejo tú nos das, Juan Carlos, a nosotros los pastores? Cuando sucede algo así, con un ministerio tan importante, yo me acuerdo, tu ministerio era pionero. Y era, todas las iglesias estaban cantando tu música, estábamos danzando tu música. O sea, siempre estábamos esperando. Llegó un momento que las iglesias esperaban que tú sacaras material nuevo para tener alabanza y adoración en su iglesia. ¿Qué tú nos aconsejas, a nosotros los líderes, cuando pasa algo así, como pasó contigo, cuál es la reacción correcta de tomar? Lo que yo creo que debemos de hacer como líderes, como pastores, es lo que hizo mi pastor. Por ejemplo, Vladimiro, él me buscó a mí y él me dijo, mira, voy a meterme en áreas de tu vida que necesitan ser ministradas. Él vino a ti. Él vino a mí. Él no huyó de ti. No, no, no. De hecho, tenía amigos pastores que prefirieron no estar involucrados. ¿Por qué? No sé. Pero yo creo que esa es una de las cosas que yo le aconsejaría a los ministros, a los líderes. Entonces, no huyas o no quedes ausente de la situación de tu amigo, de tu líder, de tu oveja. La vara y el callado son dos instrumentos que el pastor debe usar. No son muy bonitos porque conllevan dolor corregir el camino. Pero si no usas el callado, no usas la vara, la oveja se puede morir. Pero el error, como líderes, es decir, no, 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 ¿sabes qué? Te pongo en disciplina, como mucha gente hace. Sí. Y te quedas alejado de mí dos años. Pero la disciplina restaura, Juan Carlos. Por eso te digo. Yo no creo en esas cosas de que te pongo disciplina. O algunos no te dicen eso, pero te ponen la disciplina del hielo. Del hielo. Sí. O sea, está bien, puedes venir, pero ya no te tratan bien o te mantienen alejado. Pienso que un pastor tiene que acercarse más y meterse a la vida de la persona que está mal. Estamos en un momento que necesitamos corrección, necesitamos dirección. No que te digan que todo está bien. Van a haber momentos difíciles donde vas a tener que confrontar. Sí. Pero eso se requiere que estés ahí. Y yo le aconsejaría a todos los pastores, porque en todas las iglesias tenemos casos todos los días. Todos los días. Y yo decía, lo decía en el congreso, hasta que te toca a ti o a uno de los tuyos o a uno de los que tú amas. Entonces uno dice, ah, no, tengo que restaurar. Pero es que para eso es la iglesia, para la iglesia para restaurar. Exactamente. No podemos huir de aquellos que cometen un error, porque nosotros somos los primeros que podemos estar en ese lugar. O como tú decías en el congreso, un hijo, un esposo, un ser amado. Bueno, entonces yo pienso que en este podcast a mí me gustaría hacer énfasis en quitar esa mentalidad, ese paradigma religioso. Así es. Y ese paradigma de fantasía, de que los líderes somos perfectos, que no cometemos errores. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que todos los grandes líderes del Señor, todos, incluyendo los discípulos, cometieron errores. Entonces, cayeron, uno de una manera, otro de otra, pero el Señor los levantó, el Señor los restauró siempre que hubo arrepentimiento y siempre que hay un corazón dispuesto a superarse. Yo creo que la iglesia tiene que tomar el liderazgo en levantar a esa persona y volverlo a colocar o llevarlo a un lugar superior. Porque ahora que pasó lo que pasó, pues el corazón se ensancha con las heridas y el corazón se ensancha con los errores y podemos llevarlos a un nivel superior. ¿Cuánto tiempo duró el proceso de restauración? Bueno, fueron años, pero los primeros tres fueron cruciales. Eran reuniones que teníamos con mi pastor, planeadas semanalmente. A donde él me decía, te espero a tal hora, teníamos una hora, él ya llevaba algo para instruirme y empezar a... Pero te digo que fue un proceso casi como que estás naciendo de nuevo. Porque ves áreas de tu vida que no es que no estaban ahí, sino que nunca habías dejado que el Espíritu Santo trabajara en ellas. ¿Tú sientes, Juan Carlos, que el... no quiero usar la palabra éxito, pero sino el favor, la gracia, la unción y el crecimiento de tu ministerio fue demasiado rápido? ¿Tú crees que eso te perjudicó? Pues quizá no fue tan rápido, pero sí fue muy de Dios. O sea, yo sentía que Dios estaba haciéndolo todo, pero el problema es que tú sabes que Dios está haciendo las cosas, pero uno confunde la gracia y el favor de Dios con tener un carácter de Dios, porque son dos cosas distintas. Tú puedes tener un gran don y Dios te usa y decir, bueno, entonces todo está bien porque Dios me usa. Pero cuando llegas a casa y hay un carácter que tú sabes que necesitas mucho trabajo, necesitas orientación, ahí es a donde uno tiene que decir, ok, necesito corregir ciertas cosas. Y si uno no lo hace, yo, por ejemplo, huía de esas cosas. Cuando yo huía confrontación y todo, pues yo me encerraba y no pedí nunca el consejo, que yo creo, esa es otra deficiencia, cuando ya somos líderes y tenemos cierta posición. Cuando más necesitamos. Es cuando más necesitamos pastoreo y es lo que menos pasa. Si somos honestos, cuando Dios te va levantando, son pocos los que quedan sometidos a alguien más que les digan cosas. Y eso es un error. Es un error porque entonces no crece tu carácter y en algún momento es cuestión de tiempo para que enfrente los problemas, que eso trae a consecuencia. Entonces pienso que eso fue lo que pasó en mi vida. Y por supuesto, cuando yo me di cuenta de todo lo que estaba pasando, ya había perdido muchísimo. Pasaron tres años de tú estar trabajando con tu pastor. Extraordinario pastor. Sí, Vladimiro Vázquez. Vladimiro Vázquez. Me encantaría conocerlo. Un hombre tremendo. A los tres años, ¿qué pasa? A los tres años, mi pastor me dice, mira, tienes que grabar. Bueno, yo había escrito algunas canciones que no eran de alabanza y oración. Eran canciones de las que yo estaba viviendo, como por ejemplo, fui yo quien te llamé, amigo, aquí estoy. Canciones que no eran de alabanza, pero eran de un proceso. Y cuando el pastor me las subía, cantar en el piano, en una reunión chiquita, porque yo no estaba ministrando en público, él me decía, tienes que grabar eso, tienes que ponerlo. Él te estaba empujando otra vez. Y yo le decía, no, 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 esas canciones no son lo que yo hago, pero esas canciones son las que la gente necesita escuchar. Porque es un mensaje que, si bien es cierto, se toca muy por encima. Y como que le huimos, Frank, a esos temas. No, 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 yo no quiero hablar de eso. Quiero hablar de victoria, de poder, de qué sé yo. Pero cuando hablamos de restauración, es como un tema complicado. Y hay canciones ahí que hablan de eso, de la restauración, de la oportunidad de Dios. Que él es el que te llamó, y aunque te hayas equivocado y has pecado, Dios te puede levantar. De eso hablaran las canciones. Entonces, le hago caso a mi pastor, grabo ese disco, y me doy cuenta que el feedback que yo recibo de la gente de ese disco es mayor que todos los discos que yo hice, incluidos los de palabra en acción. La gente empezó a escribir, y me llamaba la atención que los e-mails, porque empezaba el e-mail en aquel tiempo, llegaban y decían, hermano, esto no lo sabe nadie. De hecho, esto no se lo puedo contar a mi pastor porque me votan. Pero esto es lo que yo estoy pasando. Y me llegaban las cosas, y yo decía, Dios mío, callamos, porque tenemos miedo. Porque si yo abro mi corazón, lo que va a pasar es que me van a quitar la cabeza. Entonces no tenemos el ambiente de confianza para poder llegar con el pastor y decirle, pastor, sabes que tengo problemas con esto. Abrir tu corazón, porque muchos pastores quizá no tienen el corazón de pastor, sino son líderes extraordinarios. Que están protegiendo. Pero si fallas, le fallaste a ello. Sí. Entonces, ahí es donde está la diferencia, donde hay un pastor que ama la oveja y un líder que ama la organización. Porque si yo estoy protegiendo mi organización, yo le corto la cabeza por amor a mi organización. Pero si yo amo a la oveja, entonces no me importa nada de qué dirán. Es decir, aún la gente de afuera podrá decir, ¡qué tremendo! De hecho, mi pastor me comentó después que a él lo paraban pastores. Y le decían, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué? Qué triste. Dejalo que él, imagínate, o sea, queriendo como desanimarlo a él por la hora que él se había metido en el buen sentido de la palabra. Él había tomado esa iniciativa porque Dios le había hablado. Y otra cosa es que él me dijo, yo lo voy a hacer porque hace muy poquito yo pasé una experiencia con mi hijo, me dijo el pastor. Se había identificado. Y él se identificó. Su hijo es amigo mío, tiene mi misma edad y le había pasado algo muy, muy similar. Entonces, él dijo, yo lo voy a hacer. Y gloria al Señor que lo hizo porque, mira, yo vivo agradecido con Dios y con mi pastor porque tenemos, creo yo, la iglesia necesita más pastores. Sí. Más pastores con el corazón de Jesús porque Jesús a eso vino y todos lo sabemos, todos leemos las cartas, los evangelios. Y sabemos que Jesús vino a restaurar al haído, a levantar al caído. Lo predicamos, predicamos de misericordia, de perdón, pero cuando alguien falla, no sé qué pasa. Pero como que lo esconden, sí, porque la iglesia como que por proteger la institución se disfrazan de una fantasía porque la iglesia está llena de gente imperfectas. A mí, si no hubiera imperfección, no hubiera iglesia. Por supuesto. La única razón que existe la iglesia de Jesucristo es por los pecadores. Si no hubiera pecadores, cerramos y no hace falta la iglesia. Y sabes una cosa, Juan Carlos, cuando vemos las estadísticas de las nuevas generaciones, tus hijos y ese nietecito lindo que Dios te dio, ellos vienen con un corazón que van a responder a la transparencia. Pero vienen con un discernimiento que van a reconocer un disfraz. Así es. Por eso desde el altar, desde el púlpito, yo lo hago en mi iglesia. Yo siempre digo lo bueno, lo malo, lo que hice bien, lo que hice mal. Cuando un pastor nuestro, o un líder, o una simple oveja, pues está pasando un momento difícil. Es decir, haya sido culpa de esa oveja o no, nosotros, el equipo pastoral, tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar. No nos alejamos del que cae. Nos acercamos del que cae. Con el corazón de Jesús para restaurar, para sanar. Y sobre todo cuando hay alguien que está dispuesto. Cuando hay alguien que dice, ayúdame. Y cuando hay alguien que está pidiendo ayuda, es una extraordinaria oportunidad para mostrar la gloria y el poder y la misericordia de nuestro Señor Jesús. Síguenos en nuestras redes sociales como Frank López JWC. Y encuéntranos en iglesiajwc.org. Gracias. Gracias.